Bueno, buenos días. Gracias. Quería saber si me escuchabas y poder después conversar un rato. Bueno, les cuento un poco acerca de Adela para que entendamos la razón por la cual vamos a conversar con ella. Adela es la madre de un joven de tan solo 15 años de edad, ¿no, Adela? Sí, exacto. 15 años de edad. Un jovencito venezolano con mucho futuro por delante y lamentablemente falleció el pasado 14 de abril en extrañas circunstancias porque, según lo que entendemos y quiero que nos cuentes tú, la propia madre, pues fue encontrado en su habitación con, discúlpeme, que a veces uno tiene que ser descriptivo, pero para que entiendan un poco, con un disparo en la cabeza. Cuéntanos, Adela, ¿qué información tienes, manejas tú y maneja la familia? Y lo que esto ha representado, por supuesto, para todo su entorno. Buen día. Buenos días, Sergio. Bueno, sí, mira, el día 14 de abril a mí me avisaron que mi hijo había sido encontrado por la policía con un disparo en la cabeza. Lo trasladaron. Te voy a dar mi versión porque hasta ahora yo, la policía, los detectives, ningún cuerpo de seguridad se ha comunicado conmigo. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó. Yo me trasladé al hospital. En el hospital el médico se comunicó conmigo y me dijo que mi hijo tenía un disparo en la cabeza y que no había, no tenía ninguna oportunidad de vida. Posteriormente, dos días después, mi hijo fue declarado con muerte cerebral y el día lunes a él lo metieron a quirófano, pero fue porque nosotros decidimos donar sus órganos y lo metieron al quirófano a las 10 de la noche. El día martes salgo yo del hospital. A todas estas, yo todavía no hablo con ningún policía. Nadie se dirige a mí para explicarme qué fue lo que pasó. Inicialmente, él fue, las noticias publicaron que había sido un suicidio. Yo, sí, entonces yo digo, sí, fue un suicidio porque la policía no me buscó a mí o a mi esposo, que no es su papá, pero él vivía con nosotros, para interrogarnos, porque fue un suicidio y lamentablemente eso ocurrió con la pistola de mi esposo, porque no nos buscaron a nosotros para interrogarnos, porque seríamos sospechosos, ¿verdad? No, no nos buscaron. Después sale que no fue un suicidio, sino que fue un accidente. Pero todo esto yo lo sé porque, primero lo leo, sí lo leí en las noticias de la policía, pero lo del suicidio fue porque, perdón, que fue un accidente. Entonces, el día miércoles, ya que ellos no me buscan, yo voy a hablar con los detectives y me atendieron dos detectives y uno de ellos tenía una actitud un poco como, bueno, apúrense porque veía mucho el reloj, como que él tenía en otro caso que atender y lo único que logré que me dijeran fue que eso había sido un accidente. Pero no me explican más nada, mi esposo les preguntó que cómo había sido y le dijeron que no nos podían decir más nada, no nos dijeron el nombre. Ah, porque con mi hijo ese día había un muchacho de 19 años. Esto todo ocurrió a las 5 y 2 de la mañana. Mi esposo y yo salimos de la casa a las 4 y 39 más o menos de la mañana y los detectives nos dicen que mi hijo le había pasado un mensaje a este muchacho, cosa que me parece muy extraña, pero muy extraña porque aparte también nos dicen que mi hijo tenía grado de alcohol 77% en el cuerpo y mira, Sergio, yo vivo en una casa de dos pisos. Las casas son muy inclinadas y si mi hijo, tú sabes, lo que es 77% de alcohol en el cuerpo es mucha cantidad, mucha cantidad. Y lo más extraño es que ese día yo entré a despedirme de mi hijo al cuarto y lo desperté porque él tenía que ver clases en línea. Yo lo desperté y él me contestó. Yo le dije, mira hijo, yo le puse, nosotros tenemos dos perritos y yo le puse uno en la cama porque el otro, él dormía con el otro perrito y le dije, acuérdate que a las 7 de la mañana tienes que conectarte para ver clases y él me contestó, sí mami, bendición. Sergio, a mí nunca me pegó el olor al alcohol, nunca. No prendí la luz, pero me hubiese pegado el olor al alcohol. Bueno, yo me fui y según los detectives, bueno, según no, hay unos mensajes donde este muchacho le pasa un mensaje a mi hijo con una grosería muy fea y mi hijo le contesta, sí, ya mis padres van a salir, ya mis padres están por salir y al rato él les pone, ya mis padres si quieres ven caminando porque ya mis padres se fueron. Entonces los detectives dicen que mi hijo bajó las escaleras y salió hasta la mitad de la calle. Lo que me parece extraño es que cuando yo voy a buscar el teléfono de mi hijo a la policía, le pregunto a la señora que me lo entrega que si me puede decir qué ropa cargaba mi hijo y ella me dice que andaba en boxer y franela y le pregunté que si era un boxer short o era un boxer interior y ella me contesta que era boxer interior. Entonces no entiendo si mi hijo andaba en interiores cómo es que sale a la calle.